¿Qué es la Liga MX? No, 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 nada de molestias, todo en la rodilla está bien, no hay ningún problema, esto igual me sirvió para verificar que todo el proceso de trabajo haya estado bien, lo que respecta es a lo físico, al ritmo más que nada, que es por eso que bajo a jugar de nuevo, para poder aprovechar los minutos de partido que sean indispensables para mí. Bueno, trataba de recuperar el nivel que tenía, que demostraba antes de la lesión y bueno, eso me va a llevar a diferentes cosas, entonces ahorita mi manera de ver las cosas es centrada en recuperarme al 100% y apoyar al equipo mientras Miguel me tome en cuenta, apoyarlo en todo sentido y en todo lo que pueda. No, muy agradecido, muy contento por el recibimiento que se dio, desde que llegué a Xolos se me ha dado una buena oportunidad y más el apoyo de la afición, siempre han estado al 100% conmigo y bueno, decirles que también es recíproco, que yo voy a dar todo en la cancha y en cuanto quede al 100% ellos se van a dar cuenta de mi nivel de juego que ha regresado, y bueno, darles alegría y la oportunidad de vivir un campeonato más que creo que todos necesitamos eso.